Niveles de poder de Shrek 3 En Dreamworks las segundas partes son increíbles, pero ¿y las terceras? El día de hoy hablaremos de Shrek 3, esta entrega viene con un reto, llenar los zapatos de la increíble segunda parte. ¿Qué les pareció esta película? A mí me parece entretenida y decente hasta cierto punto, pero hoy analizaremos a los personajes y ordenarlos del menos al más poderoso, esto tomándose a los personajes protagonistas, dejando de lado extras o secundarios menos importantes. Rey Harald El Rey Harald está aquí porque sí, es el rey de muy muy lejano, sin embargo ya está muy enfermo y a punto de morir, de hecho muere al principio de la película, por eso está claro el por qué queda en el puesto más bajo de esta lista. Descanse en paz Rey Sapo. Genji En este puesto podríamos dejar a la galleta, en este film su participación es menos relevante, debido a la cantidad de personajes que aparecen, realmente sí que ayuda a las princesas y a Fiona a escapar, además de estar presente en la batalla final. Pinocho Este es otro personaje del Equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita Escuadrón Lobo También distrae a Encantador, aunque al final el hecho de que le crezca la nariz cuando miente, delata a Shrek, el cual estaba en camino a buscar al heredero de la corona. Lobo y Tres Cerditos Otros personajes parte del gran escuadrón, quienes realmente no hacen nada más interesante, a excepción de ayudar a las princesas y a Shrek en la redada contra Encantador. Eso sí, uno de los cerditos termina cediéndote la presión de Encantador y les cuenta que Shrek está en búsqueda de Arturo. Dragurros Pues de alguna forma, Burro tuvo hijos con su esposa dragona, teniendo a estas quimeras a las cuales Burro llama dragurritos. Para mí son mejores que los personajes anteriores debido a sus habilidades como dragones, es decir, volar y lanzar fuego. Ojalá en algún momento los veamos a edad adulta. Burro Se encuentra aquí por tener una mejor experiencia, que ya ha pasado por tres aventuras con Shrek. El burro en este film le da apoyo a Shrek debido a que él ya pasó por eso de ser papá. En una parte de la película, el gato con botas ocupa el cuerpo del burro. No controla bien este cuerpo, pero considero que lo hace mejor que el burro con cuerpo del gato. La Bella Durmiente Ok, las princesas amigas de Fiona para mí tienen más o menos el mismo nivel. Pongo aquí a la Bella Durmiente debido a su narcolepsia. Es decir, que se queda dormida cada rato. Esto puede ser perjudicial debido a que queda vulnerable fácilmente en comparación a sus iguales. Arturo Aquí tenemos al primo de Fiona, Arturo Pendragón. Este personaje es apenas un adolescente, es digamos un perdedor. Todos lo molestan y nadie lo respeta. Arturo al final ayuda a Shrek a detener a Encantador y motiva a los villanos de cuentos de hadas a que ya no lo sean. Arturo es un chico noble, pero por su poca experiencia en este tipo de situaciones, apenas lo pondría por encima de Aurora. Cenicienta La Cenicienta es un poco mejor que Aurora. Sin embargo, no parece la más inteligente. Además de eso, sí que es de ayuda al combate contra Encantador, pero creo que sus compañeras son algo mejor. Rapunzel Ok, esta princesa parece más astuta que las demás. Lamentablemente traiciona a las princesas a cambio de ser reina de muy muy lejano junto a Encantador. Eso sí, parece que su cabello está bastante dañado, ya que al final cae. Y se queda calva. Reina Lillian La madre de Fiona demuestra una increíble fuerza física. Se nos revela que los dotes marciales de Fiona son heredados de Lillian. Es tanta su fuerza que puede romper concreto solo con golpes de la cabeza. No imagino cómo era de fuerte en su juventud, ya que la edad, si se nota, es una limitante. Blancanieves Probablemente la que tiene los mejores poderes de princesa en esta película, ya que no es destacable físicamente. Sin embargo, con su canto controla la fauna del bosque mágico. Con este poder tiene un ejército que obedece a ella, y que pueden hacer bastante daño como vimos en la película. Mago Merlin De acuerdo, podríamos subirlo incluso más, ya que es un mago muy famoso con grandes poderes. Poderes mágicos que demuestra en el film. Sin embargo, no es para nada tan poderoso como en la leyenda. Su estado mental está bastante dañado, así que por eso lo pongo aquí, apenas arriba de las princesas. Hermanastra fea Aquí tenemos a Doris, amiga de las princesas. En la película demuestra una gran fuerza. Es más valiente que la mayoría de las princesas. Eso además de ser inteligente, y como vive en otro tipo de ambiente, considero que tiene más experiencia combatiendo con los puños. Gato con botas El gato con botas es un excelente espadachín. Es ágil y fuerte. En la película anterior ya vimos cómo puede con varios guardias reales sin problemas. Cuando el mago Merlin los manda muy muy lejano, intercambia mente con el burro. El burro en cuerpo de gato es torpe, apenas si puede controlar sus bolas de pelo, caminar dos patas y usar sus uñas. Por lo que esta forma del gato me parece mejor. Príncipe encantador El príncipe encantador regresa por venganza tras la muerte de su madre, y el hecho de que Shrek le quitara su final feliz. Se une junto a los demás villanos de cuentos de hadas para tomar el castillo y hacerse de muy muy lejano. Eso sí, sus habilidades de combate no varían mucho respecto a la película anterior, y vemos cómo los ogros siguen dominándolo. Fiona De por sí Fiona humana tenía habilidades de combate muy avanzadas. Ahora sabemos que las heredó de su madre. Como ogra su fuerza aumenta muchísimo, así como su resistencia. Fiona tiene lo mejor de ambos mundos, el conocimiento y experiencias como princesa, así como experiencia siendo ogra, su fuerza y valentía. Por eso queda hasta acá arriba. Shrek Aquí tenemos al protagonista. Shrek en esta ocasión es designado rey de muy muy lejano. Sin embargo, no se siente nada listo para esta tarea. Como si fuera poco, se entera que será padre. En búsqueda de Arturo, enfrenta a varios obstáculos. Aunque para mí no hace demostraciones tan increíbles como en las películas anteriores. Eso sí, no considero que ninguna de sus estadísticas baje. Dragona Aquí se encuentra la dragona que custodiaba la torre más alta donde se encontraba Fiona. La dragona es sin dudas el personaje más poderoso, más grande. Además de eso, puede lanzar fuego y volar. La dragona es detenida rápidamente en la película. Esto debido a que ella y las demás princesas son atacadas de sorpresa y la superan en cantidad. Aún así, me parece que la dragona sigue siendo el personaje más poderoso de Shrek. Y bueno amigos, aquí terminan los niveles de poder. Como les dije, faltaron ciertos personajes por ser extras o secundarios no muy destacables. Como los troncos, las brujas, la princesa malvada, el capitán Garfi y demás personajes. Esto los dejo a tu consideración, pero realmente por lo que hacen en el fin, no los pondría muy destacables. De hecho, los pondría por debajo o a la par de Encantador. Eso sí, por debajo de Fiona. Mientras, mándale los saludos a los del video anterior. Saludos para... Mariana Arteaga Maribel Vargas Dávila Sebastián Cartés Y Zoro Nos vemos en el video que sigue. Hasta luego. Mariana Arteaga Mariana Arteaga Mariana Arteaga